Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, yo soy Shine y en este vídeo os voy a enseñar a cómo hacer doble salto en Bloodhunt. Lo primero que debes saber es qué es el doble salto y si realmente sirve aprender a hacerlo. El doble salto es un glitch que tiene el juego que consiste en cancelar la animación de pegar mientras saltas en el aire. Aquí tenéis un ejemplo visual de cómo se vería la diferencia entre un salto normal y saltar con Double Jump. Obviamente llegas más lejos. Antes de nada también quiero aclarar que este glitch funciona con todas las armas a melee, incluidas los puños. El glitch consiste en, como dijimos antes, cancelar la animación de pegar mientras saltamos. Pero ¿cómo hacemos esto? Lo que vamos a hacer es correr, luego nos deslizamos y saltamos. Casi justo al saltar deberíamos pegar con el arma a melee. No a la vez, pero tiene que ser casi instantáneo. Os voy a enseñar un ejemplo en cámara lenta y otro a tiempo real para que veáis el tiempo de la secuencia en la que lo tenéis que hacer. Como dijimos, estamos corriendo, deslizamos y saltamos y pegamos casi al mismo tiempo. Además de poder llegar más lejos con este glitch, junto con otras habilidades nos pueden ayudar a llegar a distancias aún más lejanas de forma consistente y no estar dependiendo de si nos tenemos que chocar, tenemos que escalar o no podamos rociar un enemigo que hemos matado a una distancia lejana. También decir que esta técnica es un glitch, esto quiere decir que es un fallo del juego. No es algo que hayan metido los devs, o al menos no han dicho que lo hayan metido los devs. Entonces no se sabe si se va a quedar o si se va a quitar o qué va a pasar con el double jam. Debido a que todo el mundo la está usando, he querido hacer el tutorial. Es una técnica fácil, sencilla, para todos los públicos. Os digo yo que es bastante sencilla y bastante fácil de usar en partida. Te acostumbras en un día básicamente de intentar estar haciéndola. Mis recomendaciones que la aprendáis y ya veréis que os da buenos resultados en partida. Y bueno, eso fue todo. Si tenéis alguna duda me la podéis dejar abajo en los comentarios. Os podéis suscribir si queréis, se vienen más vídeos y guías sobre Bloodhound. Y poco más, un saludo y nos vemos.